Un cordial saludo amigos y amigas de Paso Filo TV. Estamos acá con el señor Jaime Suárez de 4J. Don Jaime, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos los caballistas que están siguiéndonos vía Paso Filo TV. Muchas gracias, Don Jaime. Muchas gracias por su tiempo. Don Jaime, ¿qué te ha parecido el establecimiento acá del World Equestrian Center local? A esto me parece que ha sido una maravilla, un sitio con todas las facilidades que necesitamos, con todas las comodidades que necesitamos. Estamos muy contentos de estar aquí. Creo que nunca habíamos estado en un sitio tan cómodo para los caballos como para nosotros los exhibidores y todas nuestras familias también, porque es que todo aquí, todas las facilidades de este establecimiento son demasiado muy propias y cómodas. Muy bien, muy bien. James, ¿qué ha sido para usted volver la conexión para la señora Garemar de Hacienda Mi Destino a los caballos? Tú siendo esa conexión, ¿qué significa eso para usted? Es una relación de hace muchos años. Yo trabajé con ellos cuando yo era una niña. Yo trabajé con el papá de ella cuando yo también era un niño. Y el poder podernos encontrar, el poder volver a tener estos caballos que tenemos ahora mismo y los que vienen, pues es algo demasiado importante y estamos completamente felices con todo esto. Y Jaime, ¿qué trata de poner en palabras que es la emoción que te entra cuando tú ves a tu hijo dándote a tus hermanos, los ídolos de él? Ya, ya es la realidad que él es la hora de la competencia. ¿Qué, qué, qué, qué te da eso? Te podrá decir, ¿qué es tu padre? El ser en el hijo siendo lo mismo que hace uno y haciéndolo también como lo hace. Y siendo una gran persona como él, eso para mí es una emoción demasiado grande. No creo que... Ah, que no me haces esa pregunta. Esa es la pregunta, James, para esos campos y gracias de verdad para abrirnos la puerta de los establos, del caballo, de cuatro botas, de tu familia y de nuestra familia. A la suya, de verdad, muchas gracias. Te lo agradecemos como siempre, James, y suerte. ¡Éxito esta noche! Gracias a todos los autoridades por estar en su programa. Y se va a que aquí estamos a la hora. Gracias, James. Gracias, James. Gracias, James.